Aunque Chiapas no presenta problemas de escasez de agua, el estado no cuida adecuadamente el recurso, sobre todo desde los ayuntamientos que no realizan acciones óptimas de depuración de aguas residuales. En el caso de las plantas de tratamiento residual de Chiapas, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que de las 326 que existen en la entidad, solo están funcionando 116, las cuales operan al 12% de su capacidad. Sí, aunque hay suficiente agua que nos da la lluvia, la ubicación geográfica, el problema es el tratamiento de aguas, entonces necesitamos concientizar, profesionalizar, capacitar, en términos generales, estar muy conscientes de la problemática del agua y qué mejor que la educación para encontrar soluciones. Ante la necesidad de cuidar el agua de Chiapas, la Secretaría, a través de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, diseñó una oferta educativa acorde a la problemática del Estado, por lo que se abrieron convocatorias para un diplomado remoto en aprovechamiento sustentable del agua y una maestría en gestión del agua. La idea es prevenir, estamos diseñando conjuntamente con CONAGUA y con el Instituto Estatal del Agua una nueva oferta educativa, de hecho ya está autorizada por la Secretaría de Educación Pública Federal, es una maestría en gestión del agua, una licenciatura y un diplomado. El diplomado particularmente está diseñado para aquellas personas que actualmente trabajan en los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, como ESMAPA, como CUAPATAP o equivalentes, para intercambiar conocimientos, desarrollar nuevas capacidades para resolver la problemática del agua, tanto para el abasto del vital líquido como para su tratamiento residual después del uso humano. La maestría y el diplomado en el aprovechamiento sustentable del agua se suman a la oferta educativa de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, la cual actualmente cuenta con más de 3.400 alumnos. Sí, la educación es aquella llave que abre las puertas al desarrollo, desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo social y la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Universitario Chiapas actualmente cuenta con diversas ofertas educativas, tanto de licenciaturas como la de protección civil, la de urgencias médicas prehospitalarias, la carrera profesional de piloto aviador, que ya ingresó en la primera generación y que están cinco generaciones más en proceso, así como diversas maestrías como la de cambio climático y gestión de territorio, la maestría en desarrollo humano ligado a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU y también la maestría en gestión integral de riesgos y protección civil. Entonces, toda esta oferta educativa está permitiendo encontrar nuevas soluciones a la problemática que nos acontece porque el tema de prevención de riesgos de desastres es de vital importancia para nuestro país, de mayor importancia para el sur sureste de la República Mexicana y esta oferta educativa la estamos llevando hacia Centroamérica. Tenemos hoy en día más de 3.400 alumnos y alumnas de todo el estado de Chiapas, pero también de otras entidades federativas y de otros países. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.